Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer unas olimpiadas del POU Acá tenemos todas las medallas, como en las olimpiadas reales hay medallas de oro, de plata y de bronce Como verán, son un poco de bajo presupuesto porque no teníamos más, pero bueno, espero que a los participantes les guste Van a ser las primeras olimpiadas en donde las personas no se van a tener que mover físicamente Así que si hay algún asmático como yo, la va a poder jugar Porque se van a jugar 4 juegos del POU Las personas que hagan el mejor puntaje se van a llevar la medalla de oro Las personas que hagan el segundo mejor puntaje se llevan la de plata Y las personas que hagan el tercer mejor puntaje se llevan la de bronce Los juegos en donde vamos a poner a prueba a nuestros deportistas son Sky Jump Jet POU Goal, que sería fútbol Y Hoops, que sería básquet ¿Por qué elegí estos 4 juegos? 2 clásicos del POU y 2 deportes, pero del POU Ahora voy a presentar a los 5 deportistas del día de hoy Tenemos al primer deportista, a Toto, ya muy conocido en el canal por hacer estupideces Toto, ¿cómo te sentís? Bien, bien, con mucho fe ¿Sentís que te vas a llegar al menos una medalla de oro? Sí, sí, yo ando full deportista, así que sí Ivo Magia, un youtuber, tiktoker, hace de todo, pero más que nada magia Ivo, ¿te sentís preparado? Sí, preparadísimo ¿Te vas a llegar una medalla? Estoy entrenando ¿En serio? Entrené, entrené ¿En tu casa? Sí, sí ¿Cuántas horas? 8 por día ¿Por cuántos días? Un día Bien Mi amigo Mati, también conocido ya en el canal Mati, ¿cómo te ves hoy en las Olimpiadas? La verdad que no muy bien Hoy no muy bien ¿Una de bronce te tenés que llevar? Una de plata, vamos a apuntar más arriba Ah, de plata, ok, me gusta Mi hermano Franco también, desgraciadamente, muy conocido en el canal Franco, escuchame, ¿cómo te ves en las Olimpiadas? Excelente, continuamos Y por último, tenemos al licenciado en POU Para los que no vieron el video que voy a dejar en pantalla En realidad lo va a dejar el editor El colegio POU Este chico sabe mucho del POU Es el único que se graduó de ese video Así que, Lauti, ¿cómo te ves en las Olimpiadas? Lo único que tengo para decir es ¡Niam! Ahora que comiencen las Olimpiadas Toto, sos el primero en comenzar con el juego Ski Jam ¿Estás listo? Siempre listo ¿Cuándo quieras, Toto? ¿Tengo una sola oportunidad? ¡Estoy concha de la loca, boli! Sigue Ivo Magia Ojo que va a 27 puntos, eh Estuve entrenando Che, estuve entrenando de verdad, va a 57 puntos ¡Eeeeh! 61 puntos 61 puntos Bien, 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 bien Bueno, Mati, Ski Jam, tenés que hacer más de 60 puntos, Mati Vos podés Confío en vos, estás temblando, Mati Fá, full nervioso, pa, eh Estás temblando de verdad, eh Y esto hay que tomárselo en serio, Ray ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo por Dios! 40 puntos ¿Se aseguro, Alviendos? Una medalla más que Toto ¡63, 64, 70! Llega a los 100, eh Llega a los 100, amigos Llega, llegas 100 puntos ¡Uno! 135 puntos Te felicito, te felicito Gracias, Juan Bien Años de Mazaná ¡Ja, ja, 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 ja! Hermano, vos no sabés ser bueno en estas cosas Yo solo confío en vos Andá por la de bronce, por favor Ya superaste a Toto, ¿bien? Hizo el doble de que Toto ¡6 puntos! ¡Qué cosa más triste, macho! Parece que mira Lauti, te tengo una fe bárbara No sé si vas a llegar a hacer como digo magia Pero te tengo fe Yo también me tengo fe Vamos, Lauti Está complicado Vos podés Estoy nervioso Bien, ya superaste a Toto y a Franco Ya tenés medalla de bronce Ya tenés medalla de bronce 62, 63, 65, 70 Ya tenés la de plata ¿Vas por la de oro? Sí ¿Estás seguro? El rezote ¡Bien! No, 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 es el GOAT 100 puntos ¡No! El rezote ¡Bien! 124 126 ¡No! Medalla de oro con el Lauti ¡Es increíble! Che, están diciendo que gané el... Está arreglado ¿Qué decís? No lo puedo creer No lo puedo creer Es impresionante lo del Lauti Es impresionante Ok, amigos Acá tenemos el primer podio Evo Magia Con la medalla de bronce Mati con la de plata Lauti con la de oro Continuamos al siguiente juego Chicos, algo para decir Me quedé sin palabras Bueno, Lauti Siguiente juego Arranca el ganador Con la medalla de oro El juego de fútbol Tenés que meter gol Nada más Arrancó Ok, un punto Uf, pero ya se está moviendo Es re difícil Y hizo Ya erró Ya está Hiciste dos goles Dos puntos nada más En alguno tenía que perder Yo soy bueno en el básquet Quiero hacer una aclaración Lauti perdió Porque el Pogo ataja Una vez que el Pogo ataja Es cuando perdés Así que hizo dos puntos Mati cuando quieras Tenés que superar dos puntos ya Va por la de oro Dale Bien, bien Un punto Dos puntos Sí Bien, bien Ya son mejor que Lauti Él es muy bueno en el fútbol En vida real Yo creo que influyen algo Hizo diez puntos Desbloqueó un logro No Once goles Once, once Bien, bien Una buena tanda Una buena tanda Y vos magia Tenés que hacer más de once goles Para la medalla de oro Ok Creo que voy a perder ¿Venés fe? Ya hiciste un gol Bien Dos goles Franco Si hacés más de dos goles Jack asegurá medalla Porque dos personas Hacieron dos goles Pará Hay un empate Tienes que hacer más de dos Y tenés medalla Dale Dale Vos podés Un gol Bien Dos goles Uno más Y tenés medalla Tres goles Bien Vamos Anda por la de oro Tenés cuatro Dale Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dos más No Me da de plata Está bien Está bien 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 Ok Lauti e Ivo Empataron Así que ahora van a desempatar Por la medalla de bronce Por más que hagan 60 puntos Es por la de bronce Vamos Lauti Hacés todos los puntos que puedas Ok Esta vez voy a mil ¿Vas a mil? Sí voy a mil Ok Entonces el editor lo va a poner en cámara rápida Ok Pero tú hiciste tres puntos nomás Un tarado Ivo Tenés que hacer cuatro goles y ganaste la de bronce Dale Ok Así quedaría el segundo Vamos Vamos Sí Bueno Lauti con una de bronce Nefasto Mati con una de oro Bien Bien Bueno Está bien Y bueno Toto tu primera de plata Te felicito Bien Y ahora Ivo Que sigue con una de bronce Que bueno No está tan mal Como Franco Franco hasta ahora No tiene nada No me quemé Seguimos con el tercer juego El jetpaw Como Mati ganó Te toca empezar ¿Ok? Sin presión Mati Sin ningún tipo de presión Ok Hizo un punto Excelente Mati Bien Toto Si hacen más de un punto Son mejor que Mati No sé si aseguran medalla Pero dale Uy la tenés complicada ahí abajo Ojo Un punto Dos Tres Cuatro Ojo que este juego Es de fuera de juego difícil Pero amigo Este es re difícil Bien 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 Ok Lauti Si superás cinco puntos Asegurás medalla De bronce Vamos jugar No estés nervioso Lauti Si sos el favorito del canal Boludo Sos el favorito Todos te aman Lauti Todos te aman más que a mí Y eso me da una bronca enorme Vamos Tres puntos A ver Puedo pelear la de bronce Digo la de plata Si es que Vamos a ver Vamos a ver Es muy difícil Ok Ivo Tenés que hacer más de cinco puntos Y asegurás más que medalla Hacé más de tres Y asegurás también Seguro Dale Vamos Más de tres Dale Si toca Es como el Flapy Virgo Ok Lo tengo Cero puntos hizo Ok amigos La verdad que esto está bastante raro Franco Creo que si haces ¿Cuántos puntos tenés que hacer? Dos ¿Dos puntos y quedás tercero? Sí ¿Dos puntos y quedás tercero? Dos nada más Te pide y te decías una medalla Bueno dale Vamos dale Por favor Fran solo dos puntos ¿Cuántas el Flapy Virgo una vez? Sí Dale Uy no no ya lo voy a amar Estás bien jugando Bien ojo Sí Dos puntos Tres Nada Cuatro Ay Pedeja de plata Bien 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 Gracias Una me tiene que llevar hermano Ok amigos Acá nuevamente el podio Toto te felicito Una de oro Venís muy bien eh Remontaste Muy bien Franco De plata Bien Combina con tu pelo Lindo Y Lauti Por más que sea tu tercer de bronce Quiero que sepas que sos el único que se mantuvo en el podio todo el tiempo Uff es verdad Factos El único que estuvo en el podio las tres veces Vamos al último juego Estoy esperando a ver quién es la persona La única persona que se lleva dos de oro Esta es la última oportunidad para que alguien se lleve dos de oro Y queda como el Goat Ahora amigos vamos a ir con Pou Basket Quiero aclarar algo Este juego es por tiempo en el Pou Pero vamos a jugar que cuando alguien la erra Termina el juego O sea tenés que invocar todas seguidas Cuando erras una perdiste esto ¿Listo Toto sos bueno en el basket? Soy muy bueno Vamos dale Puedes tomar todo tipo que quieras Primera Lindria Vamos con la segunda El mismísimo Michael Jordan MJ Hay Hay dos encestadas Toto Cinco puntos No Cinco puntos Hiciste dos encestadas Ah no sé Bueno chicos Por más que Toto la haya encestado dos veces Por la distancia del Pou y todo eso Hizo para los que sepan de basket Hizo un doble y un triple O sea cinco puntos Cinco puntos Toto ¿Ok? Fran si solías con otra medalla Tenés que hacer más de cinco puntos No es muy difícil Tomate todo el tiempo que quieras Vos sos un tipo estratégico Mi hermano juega LOL Eso lo hace un tipo estratégico E infeliz Yo no te voy a decir que hacer Pero tengo muy poca fe ahora Qué close Acá de ser muy cerca Acá me puedo ver No me puedo ver con esa carita Como si hubiese hecho la peor pechada de mi vida Me he hecho una banda Bueno Lauti Sos el único que le tengo fe Que puede tener No solo estar cuatro veces en el podio Sino que tener dos de oro Vamos a poner mi campeonato Dale Vamos 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 Ojo Me mataste Amigo Me mató Amigo pero vos viste que estaba adentro del aro Boludo Estaba adentro del aro A mi mi hijo lo repifiaste Y idéntico tiro Cero puntos Estaba adentro del aro Cero puntos Estaba adentro del aro Mati Si hacés más de 5 puntos Te llevas otra de oro Sos la única persona Que puede hacer esto Esta oportunidad Dos puntos Vas a hacer historia No Estuviste muy bien Ivo 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 Tu última oportunidad Para hacer una medalla de oro Para tener una medalla más Si La voy a tener Opción 1 Tenés una medalla de oro Vos Pero le sacás el bicampeonato a Toto Opción 2 Son 2 ¿Qué? Juga Juga Vamos Este 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 Uuuu Dos puntos Lo entrené Lo entrené un poquito Uy que bien que veo a Ivo Magia Uy que bien que lo veo a Ivo Magia No Dos puntos para Ivo Magia Mi campeonato para Toto Antes del podio Vamos a desempatar entre Ivo Y entre Mati Quien queda al tercer puesto En este cuarto juego Para la medalla de bronce Cuando quieras Mati No importa cuantos puntos hagas Mientras hagas más que Ivo Magia Te llevas la de bronce Ok Cero puntos Cero Ok Andate Mati Y vos tenés que hacer solo un punto Un punto Si Mira No sos pelotudo Ivo Y mira ¡Eeeh! ¡Bronce! Ok Y el podio del cuarto juego Quedó así amigos Toto con su bicampeonato Bien merecido Ahí hizo que empezaste mal boludo ¿No? Viste La fe es lo último que se pierde Mi hermano con dos de plata Bastante bien Muchísimo mejor No aquí Toto Remontando Remontando Muchísimo mejor Que el perdedor absoluto De estas olimpiadas Que Ok chicos Este sería el podio global Ivo Magia Como el máximo perdedor Con dos de bronce Mi hermano Cuarto con dos de plata Lauti tercero Decepcionando Con una de oro Y dos de bronce Mati con una de plata Y una de oro Y el verdadero goat Del Pou Toto Una de plata Y dos de oro Un aplauso para ganar Un aplauso Un aplauso Ivo como te sentiste en el video Algo que quieras decir El entrenamiento Creo que No Franco Algo que quieras decir Estoy feliz de haber ganado algo Alguna vez en un video La verdad Está regalado En la posición en la que está Lauti Yo la verdad Estoy decepcionado con Sasuke Después le voy a hablar A él a privado Y No Ya arreglaré Vamos a ver si sigue el Pou Mati Superamos las expectativas Así que Igual sí Muchísimo Muy contento Muy contento con estas olimpiadas ¿Y Toto el ganador? ¿Qué puedo decir hermano? Súper contento Un ganador Con todas sus letras Como Argentina Empezó perdiendo Y se llevó el campeonato La remontada épica Bueno amigos Hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Ahí está Ivo Magia Me había olvidado Y como siempre Nunca pero nunca Se olviden de Toma agua Ayy Ayy ¡Gracias!